¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Colunga que fue titular después de un par de semanas de ausencia en el once inicial de Luis García Plaza también en cierto modo favorecido, como no, por el traspaso de Miku al Algarafa de Catar una circunstancia que se conoció o que tuvo confirmación oficial en el transcurso del partido una circunstancia poco habitual más para el español con ese balón al espacio de Sergio García y el intento de remate de Stuani frustrado por Roberto Lago de nuevo Sergio García maniobrando en la frontal intentando asistir a Simao se pidió penal, tiene ese forcejeo del portugués con Arroyo estamos ya en la segunda parte con esta aparición de Colunga para el remate de Diego Castro la pelota suelta en la frontal la engancha Pedro León que se encuentra con la buena respuesta de Kiko Casilla Colunga que tendría un papel preponderante en la segunda parte suyos serían los dos goles del equipo de Luis García Plaza excelente parada de Moyal disparo de Capdevila estamos ya en el tramo final del partido donde poco a poco se iba rompiendo el choque el español hacía algunos cambios para intentar ganarlo como por ejemplo la entrada del rumano Gabriel Torche también viniendo desde el banquillo se incorporaría Thiebi en el Getafe había salido Sarabia que es el futbolista que habilita a Colunga para que el asturiano marque el 0 a 1 excelente el pase interior de Sarabia Colunga aguanta sin caer en fuera de juego y define de forma magistral ante la salida del portero del español llevó peligro el equipo de Aguirre sobre todo a balón parado aquí lo pudo empatar con un remate de Capdevila que salva Roberto Lago cuando parecía que la pelota se colaba más a pelota parada con ese remate de Capdevila otra vez al servicio de Pizzi el español apuraba sus oportunidades para empatar el choque mientras el Getafe aguardaba una buena posibilidad al contragolpe para cerrar el encuentro de nuevo en un saque de esquina cabeceaba en este caso Héctor Moreno y ya en el tiempo de descuento buena maniobra de Pablo Sarabia por la línea de fondo y centro al interior del área que no remata Diego Castro pero sí convierte en gol Adrián Colunga el asturiano marcaba su segundo gol en el partido y su segundo gol en esta campaña 2013-2014 en la que ha tenido que esperar para ver portería Adrián Colunga así pues el español pierde su primer partido como local mientras que el Getafe suma sus primeros puntos lejos del Coliseum al final español 0-Getafe 2 ¡Gracias!